Bueno, muy bien. Una vez, en esta última parte de la clase, estamos aprendiendo el manejo del LGBBASIC, un programa antiguo. Realmente es antiguo, de los primeros que han aparecido, pero es realmente muy útil y además que había sido muy parecido a algunos programas que han presentado en el Wenibar. Si la lógica es la misma, no es mayor problema. Ustedes quieren conocer este programa, simplemente deben digitar la tecla F1. Ahí está, F1, List, Enter. Y ahí tienen todas las líneas de programación. Entonces pueden listar de la línea 10 a la línea, con una rayita, la línea, aquí no me permite, la línea 150. Entonces de la línea 10 a la 150 me aparecen, y estas son las líneas de los programas. Entonces también lo pueden imprimir para conocer la lógica. Bien. Como nosotros necesitamos hacer correr, con la tecla función F2, hacemos correr. Y ahí aparece, dice, número de variables de decisión. Entonces vamos a tomar un primer programa. Sí, y este título voy a tomar un programita cualquiera. Tomaré un medio, uno que esté acá en el texto para resolver. Voy a tomar un programita que esté en el texto para resolverlo. Bueno, sí, veremos el programa. Sí, veremos el programa, el programita número 5. Lo voy a copiar un momentito, por favor. Aquí en el pizarrón. Vean ustedes el programa número 5. Voy a tratar de hacer con los números más grandes posibles para que ustedes puedan ver. Es el programa, dice, resolver el problema de mínimo, dice, mínimo de Z igual a... ¿Qué problema de Z igual a 5 por X sub 1? Menos 6 por X sub 2, menos 7 por X sub 3, sujeto a las siguientes restricciones. Dice que es X sub 1 más 5 por X sub 2, menos 3 por X sub 3, mayor o igual a 15. En la siguiente restricciones es 5 por X sub 2, menos 6 por X sub 2, menos 6 por X sub 3, menor o igual a 20. Y finalmente X sub 1 más X sub 2, más X sub 3, igual a 5. Y donde todas las X sub 2 son mayores o iguales que 0. Entonces, es el programa número 5. Entonces, es el programa número 5. Lo pueden notar. Sí, ahí. O saldé de acá y les muestro por un momentito. Acá voy a dejar de compartir. Aparece ahí para que tomen nota. Ese es el programa que vamos a resolver. Ese que está ahí. Que lo tienen ustedes frente a su pantalla. Mínimo de Z igual a 5 por X sub 1, más 6 por X sub 5, y menos 7 por X sub 3, sujeto a las siguientes restricciones. Entonces, X sub 1 más 5 por X sub 2, menos 3 por X sub 3, mayor o igual a 15. 5X sub 1, menos 6 por X sub 2, más 10 por X sub 3, menor o igual a 20. X sub 1 más X sub 2, más X sub 3, igual a 5. Muy bien. Ahora vuelvo a compartir. Me imagino que ya han anotado esto, ¿no? Entonces, voy a compartir. Entonces, ahorro la pantalla. Ahí tenemos la pantallita que estamos compartiendo. Y me está pidiendo número de variables de decisión y aparece un cursor ahí moviéndose. ¿Cuántas variables son? Tres variables. Entonces, coloco tres variables. Enter. ¿Cuántas restricciones? Tres restricciones. Coloco tres restricciones. Enter. Ahora me está pidiendo el elemento, es el vector de costo. C sub 1 es el primer elemento. En este caso es 5. Y además es positivo. Enter. Me está pidiendo C sub 2, que es igual a menos 6. Enter. Y C sub 3, que va a ser igual a menos 7. Menos 7. Enter. Ahora me pide los elementos del vector de recursos y o disponibilidades con su respectiva desigualdad. B sub 1 es igual a 15. A 15. Enter. Y la desigualdad que me está pidiendo es mayor o igual. Entonces, mayor o igual. Así se coloca, por favor. Primero el signo mayor y luego el igual, porque no hay la simbología combinada. B sub 2. B sub 2 es igual a 20. 20. La desigualdad de 20 es menor o igual. Entonces, menor o igual. Así tengo que colocar. Enter. Y para B sub 3 es 5. 5. Pero en este caso la desigualdad es una igualdad nada más y coloco igual. Enter. Y ahora me piden los elementos de la matriz de coeficientes tecnológicos. Y me está pidiendo A sub 1, 1. En este caso es 1. Enter. A sub 1, 2 es 5. A sub 1, 3 es menos 3. Menos 3. Enter. A sub 2, 1 es 5. A sub 2, 2 es menos 6. Menos 6. A sub 2, 3 es 10. 10. A sub 3, 1 es 1. Enter. A sub 3, 2 es 1 también. Y A sub 3, 3 también es 1. Enter. Y ahora tengo que, si hubiera, hemos metido todos los datos correctamente, si no, digitan la tecla número 2, numeral 2, o 1 y corrigen. Pero en este caso, como todo va bien, ejecuto. Pero ese problema es de mínimo. Y fíjense, dice máximo con letra blanca, M mayúscula. Y para que sea mínimo, la letra N mayúscula. Entonces, tienen que tener el teclado de mayúsculos activado. En este caso, es mínimo. Por lo tanto, voy a digitar la tecla N. Activada la tecla mayúscula. Ahí está. Y aquí empieza a encontrarse la solución. El problema BASIC tiene un traductor. No compila. Traduce. Entonces, ahí está el resultado. Ahí está el resultado del problema. Automáticamente. Y a mí me gusta esto porque me lo he preparado. Sí. Porque es exactamente lo que nosotros hemos hecho. Pero con el método de las dos fases. Atención, por favor. Siempre con el método de las dos fases. Con el método de las dos fases. Ahora veamos un problemita, ¿sí? De maximización. Programa de maximización. Vamos a ver. Problema de maximización. Aquí está. Sí, 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 dígame. ¿Qué les parece si hacemos este problemita de máximo? Voy a borrar el pizarrón entonces para ver el siguiente problema. Voy a dejar acá inicialmente. Voy a dejar de compartir. Luego vuelvo a entrar. Voy a... O, a ver. Nuevamente voy a compartir la pantalla. Para que ustedes tomen nota. ¿Sí? De lo que se ha hecho. Yo sé que los números son chiquititos. Pero no hay otra posibilidad. Mientras voy haciendo una copia del siguiente ejercicio. Vamos a resolver el problema número 2. De la página número 17. Lo voy a plantear acá. Mientras están tomando nota, ¿no? Fíjense que es tan interesante. Porque sí, con columna. Lo único que me falta es poner los... Las marquitas, ¿no? Los márgenes. Este problema se trata... Es un problema de máximo de Z. Igual a 4X1. Más 5X2. Sujeto a las siguientes restricciones. Es X1 más 3X2. Menor o igual a 240. 3X1. Más 4X2. Menor o igual a 360. 2X1. Más X2. Menor o igual a 180. Y donde X1, X2. Son mayores o iguales a 0. Este problema, sí, lo hemos resuelto. Y además que está resuelto en la página número 17. Lo que quiero es de que vean cómo lo hacemos funcionar nuevamente para hacer correr la tecla función F2. Un momentito aquí. Ok, dice. Ok, vamos a colocar Enter. O sea, le hagas, recién está... Está insertando al grupo. Bueno, entonces aquí ya hemos dejado... Ahí está. Entonces está viéndose el cursor. Con la tecla F2 hacemos correr nuevamente. ¿Cuántas variables de decisión tenemos en este problema? Tenemos una y dos variables de decisión. Una y dos variables de decisión. Por lo tanto, dos variables de decisión. ¿Cuántas restricciones? Una, dos, tres restricciones. Tres restricciones. Ya. Enter. Entonces ahora me va pidiendo ya el programa. Me está pidiendo C sub 1, que es igual a 4. Entonces, dígito 4. C sub 2 es igual a 5. Es igual a 5. Quienes tienen el texto, vean por favor la página 17. B sub 1 es igual a 240. B sub 1 es igual a 240. La desigualdad es el tipo menor o igual. Entonces, menor o igual. Cada teclado es diferente en cada computador. La configuración, eso tiene que conocer dónde es mayor, menor y al igual además. B sub 2 es igual a 360. 360. Entonces, menor o igual. También. Y B sub 3 es igual a 180. 180. Y la desigualdad es del tipo menor o igual. Enter. Ahora la matriz de coeficientes tecnológicos. Uno para... Ahí me están dando. Uno, uno es uno. Uno, dos es tres. Dos, uno es tres. Dos, dos es cuatro. El arreglo tres, uno es dos. Y el arreglo tres, dos es uno. Uno. Enter. Hemos metido los datos sin mayor error. Si hubiera que corregir, digita la tecla uno, numeral uno. En este caso, vamos a digitar la tecla numeral dos para ejecutar. Ahí está. Pero en este caso, este problema es de máximo. Este problema es de máximo. Por lo tanto, vamos a digitar la tecla M mayúscula. Y empezamos a resolver. Y quiero que se fijen en el texto que tienen a mano. Miren la coincidencia de los datos. Aquí debe acabarse, ¿no? Ah, no. Una más ahí. Ahí están. Están todos los... Todos los... Los pasos que se han dado, ¿no? Y ahí están. La solución es... X2 es igual a... Hemos debido meter mal los datos por alguna circunstancia. Porque el resultado debería ser 528, ¿no? ¿Dónde nos hemos equivocado al meter los datos? A ver, 4X1 más 5... Ah, no. Había sido 6. Este es 6. Esto es 6. Ahí debe dejar el problema. Ese es 6. Yo puse 5. X1, 3, 2. 3, 4, 2, 1. 240, 360, 180. Vamos a... Vamos a... Hacer correr nuevamente. Con la tecla F2 hago correr. Número de variables de decisión. Dos variables de decisión. Cuántas restricciones? 3. Muy bien. C sub 1 es 4. C sub 2 es 6, no es 5, ¿no? B sub 1 son 240. Menor o igual. Menor o igual. B sub 2 es 360. 360. Menor o igual. B sub 3 es igual a 180. 180 y es menor o igual. Y la matriz es 1, 1, 3 para la segunda fila. 3 y 4. 3 y 4. Fíjense, hemos cometido un error en la matriz. Ahora vamos a rectificar. 3 y 1 es 2. 3 y 2 son... Es 1. Enter. Dice corregir. Ahora la tecla numeral 1. Sí, porque vamos a corregir la matriz. Entonces, digitamos el valor, la tecla numeral 3. A sub 1, 1, 1. Digitamos 1, 1, 3. 2, 1, 3. 2, 2, 4. 3, 1, 2. Y 3, 2, 1. Y ahora empezamos a resolver. Vamos a ejecutar con la tecla 2, numeral 2. Y con la letra M mayúscula, con el teclado de mayúsculas, habilitado. Vamos a ver ahora. Ahí está el resultado, ¿no? El resultado son 528, X2 igual a 72, X1 igual a 24, X5 igual a 60. Pero los resultados son exactamente igual a los que se tienen en el texto. ¿Sí? Ahí tienen, por favor. Miren ustedes ahí. Comprueben. Comprueben. Tal vez ahí, ahí está mejor, ¿no? Ahí. Miren, los resultados son los mismos. Bien. Es muy probable. Bueno, les voy a mandar con el emulador más y además las instrucciones del emulador que uno de sus compañeros, si uno se me echa atrás, se dio la molestia y tuvo la gentileza de poder socializar con todos para poder trabajar con una arquitectura de 64, emulando una arquitectura de 32 bits. Desafortunadamente, mi máquina es de 32 bits y así no, ya no han querido, dice que no corre ya aquí en esta máquina, es demasiado antigüita. No corre programas que requieren una arquitectura de 62 bits. Pero de todos modos, esta es una invitación a todos ustedes para que suban al internet y puedan bajar. O sea, hay muchos programas que resuelven los problemas del simple. Simplemente tienen que colocar, deben digitar programas para programación lineal y van a tener un listado grande y quiero que manejen eso, que exploren, que investiguen. Esa es la tarea investigativa. Entonces, ahora que ahora tenemos... Uy, estamos ya sobre la hora. Ustedes tienen otra clase enseguida, ¿verdad? No quisiera perjudicarles mucho. Les voy a enviar esto más el EPLAR. El EPLAR es un programita que se ha desarrollado en la Universidad de Málaga hace unas décadas atrás, pero que resuelve exactamente igual, ¿sí?, que los programas de teoría de redes. La teoría de redes está a disposición también en la misma imprenta. Ustedes le indican al dueño de la imprenta, don Ángel Kelka, y el valor es de 40 bolivianos a full color, por si acaso. No es así tan delgadito como este, es un poquito más grueso, porque hay un poco más de... Las letras están un poquito más grandes, ¿no? Y, bueno, eso no es obligación, pero, como ustedes verán, sí se puede resolver. Les he enviado en el texto de la clase de hoy todos los ejercicios que necesito que ustedes resuelvan. Si por alguna circunstancia no pudieran hacerlo, entonces me envían, pues, una comunicación al grupo para que les pueda dar algunas pautas de solución en forma escrita y se los voy a enviar. No sé si es que existe alguna otra pregunta. Estoy esperando si es que existiera alguna pregunta. Hay varios programas, atención, en el internet, y son gratuitos, así que pueden bajar cualquiera. Este programita, por supuesto, no lo van a poder bajar, porque esta es una propiedad intelectual. Se los voy a transferir. Ahora ustedes lo que pueden hacer es, tal vez, pasar esto. No, pueden pasar esto a Java o a algún otro programa científico que ustedes manejen, porque la lógica es la misma, ¿no? La lógica es la misma. Solamente que vengo yo de las épocas, de los principios de las ciencias de la computación, de manera que ustedes disculparán, yo he sido formado en BASIC, en FORTRAN y en COBOL. Después he aprendido un poquito el manejo de base de datos, inicialmente con D-BASE, imagínense. Y después, poco a poco, he ido a aprender a manejar el FOX-BASE y después ya aparecieron otros programas y después ya las maravillas que hoy en día se tienen a disposición. A ver, ustedes investiguen para hacer sus tareas, planteen los problemas y traten de resolver a pulso y luego ayúdense con el computador. De eso se trata y sobre todo en la profesión nuestra. Ahora, la resolución hacia pulso no lleva mucho tiempo, por eso tenemos los programas. Háganos, además que les voy a despechar este programa también. Bueno, a tiempo de concluir nuestra participación en clases, tengo entendido que ustedes tienen otra clase enseguida y puede ser que tengan hasta examen. Estamos quedando, concretamente, el jueves de la semana siguiente, vamos a pasar clase una hora y media. Desde la una y media hasta las tres. Y desde las tres hasta las cuatro y media, les voy a pasar los exámenes, que van a consistir en problemitas, en problemitas muy similares a los que están aquí en el texto. Muy similares a los que están aquí en el texto. Se dice acá, por decirles, Acevedo Consulting, les pondré seguramente Fernández Consulting, que incorpora a IREP, y les seguiré cambiando algunos datitos, ¿cierto? Pero ustedes, como ya van a resolver todos estos problemas, entonces tienen que plantearlos, y si tienen al lado del computador con el programa, prográmenlo, pues, y háganlo correr, ¿no? No puedo ver, les digo, destacar. Estuviéramos en clases, claro, pero ha cambiado un poco la modalidad. Entonces, no puedo escaparme a la realidad. Ni ustedes también no pueden escaparse a la realidad, porque tampoco no les veo, ¿sí? Así que lo que yo necesito es el planteamiento del problema, ¿sí? Y la solución del mismo, empleando la técnica que ustedes guste. Si tienen... Pueden bajar unos dos programas, van a tener este programa para hacerlo, entonces no van a tener mayor dificultad. Muy bien. ¿Alguna pregunta que pudiera aclararle en la idea? Dije, disculpe, dijo que... ¿Cómo se llama? Íbamos a buscar programas que... ¿Nos olviden ese tipo de ejercicios? Dijo que va a ser como una pequeña tarea o investigación, algo así, ¿no entendí? No, no. Ustedes tienen que investigar, porque fíjense, si ustedes van a dar el examen, o sea, están obligados a aclarar uno de estos programas, porque evidentemente, fíjense, cuando estamos en un semestre normal, con presencia, con asistencia presencial, etcétera, entonces tienen que demostrarme que pueden resolver utilizando la cabeza, los quebrados, etcétera, lo que hacemos aquí en el pizarrón, ¿no? Pero fíjense, si ustedes logran bajar los programas, hay varios programas en el Internet para resolver problemas de programación lineal, varios hay. El vicio, por ejemplo, es uno, hay otro, hay varios, ¿para qué les voy a comentar? ¿Qué van a bajar? Y apliquen, ¿sí? Una vez que abran, empiecen a aplicar y van a ver que hay algunos programas que hacen exactamente lo que está, lo que acabo de mostrarles también. Claro, son programas cerrados, no van a ver las líneas de programa, mientras que en este, en este, en esta, en este programa que les voy a enviar, es software libre, ahí tienen las líneas de programación, indica por qué salen, cómo hacen, toda la lógica que hemos aprendido está aquí en el programa. Y esto es lo que tiene que hacer el ingeniero de sistemas, ¿no? Miren, en otras universidades para aprobar el curso de investigación operativa 1, o sea, les dan el programa, un programa como este, y les dicen, bueno, ustedes pasen al, hagan correr en el, en el paquete que gusten, ¿sí? y tiene que desarrollar el estudiante, pero no estamos en esta posición en este momento, porque no tenemos ni computadores y nuestros, nuestros laboratorios están cerrados, entonces es un poco difícil creer por ese lado, pero les comento que así va la cosa, es decir, en universidades de la Argentina, Chile, es el programa Fuente, ustedes pasen a tal paquete, al otro paquete, y los chicos, pasan, ¿no? Porque fíjense, porque después hacer la mecánica, la carpintería, del, eso es, claro, matemático, muy bonito, pero ya para nuestra etapa y para las condiciones en las que estamos viviendo en este momento, un poco difícil, pero sí el planteamiento, tienen que realizar un planteamiento adecuado. ¿Alguna pregunta más? Inicia esta semanita, mándenos este programito para estar practicando, por favor. Sí, sí, señorita, les voy a enviar enseguida, pero primero, antes de cito, les voy a mandar los videos que me he olvidado de enviarles de la clase anterior, luego les voy a enviar este programa y les voy a mandar además el texto de cómo se puede emular en un computador de 64 a un computador de arquitectura de 32 bits. Les voy a mandar, no se preocupe, les voy a mandar otro programa más que se llama Leplar. ¿Alguna preguntita más? Y entonces, vamos a comenzar una hora y media, vamos a hacer cómo formar ese paso y después vamos a hacer examen. no, 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 no vamos a empezar ya con el siguiente tema que es transporte, ya teoría de redes. Tenemos solamente siete clases, nada más de aquí en adelante, si se da cuenta. entonces no podemos pelar la una así, vamos a tomar el examen en esa hora y media que les estoy comentando, nada más. Por eso, prepárense biencito, ustedes son artistas, pues son parte de la, de los sistemas, están ya en el, están en el quincemestre, ya tiene, ya manejan los, los programas, ya saben entrar al internet, ya saben bajar, ya pueden hacer, tal vez ya han, ya estos, esos, el programa Leplar, Leplar que los voy a enviar, tal vez ya está para, en arquitectura 64, también con otro nombre. Sí, sí, si no se, tampoco no se arrebaten, ¿no? Les voy a enviar toda la información, tienen ustedes todo el texto de programación lineal. Las personas que han tenido la gentileza de comprar, bueno, tienen ya un documentito para poder guardar y poder trabajar. Las personas que no han podido hacerlo por muchas circunstancias, les he enviado desde un principio de clases partes del texto, de manera que tienen todo el texto completo. No pueden aducir, no me mandaron, no estuvo, no quiso mandarme, en absoluto, todo el texto está en el, en el, en los días que nos corresponde a clases y que les he enviado. Nada, simplemente eso. Bueno, desearles éxito en su, en su trabajo, en su investigación y, bueno, ponganle empeño, estimados estudiantes, porque el ejercicio de sistemas tarde o temprano tiene que manejar esto de acá. Tiene que manejar el, esta programación lineal con programas, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Nos hemos pasado, estamos a tiempo, ¿no? Estamos en hora, ustedes tienen otra clase enseguida, entonces no quiero perjudicarles más, un placer, un gusto y nos veríamos en la, el día jueves de la siguiente semana, Dios mediante. Muchas gracias por su atención y además por su paciencia de por los múltiples problemas que han habido. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, amigos, hasta luego, señoritas. Hasta luego, señoritas. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien.